Seguimos acompañándote en esta tarde y ya le damos la bienvenida a Angélica López Olivares y al doctor Roque Cornejo que también nos acompañan en esta jornada. Vamos a hablar un poquito a ver de cómo se está trabajando justamente para de alguna manera garantizar que la profesión de los masajistas vaya cobrando quizás otra dimensión mayor, que haya un marco regulatorio también que les permita desarrollarse de una mejor manera. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Mabel, por invitarnos siempre. Bueno, cuéntenme un poquito cómo se viene trabajando acerca de esto. De hecho, sé que hay un proyecto que se quiere abordar también dentro de lo que es la Cámara de Diputados o se lo pretende ingresar. No sé si ya está ingresado a través de la legislatura provincial, ¿no? No, bueno, el proyecto Angélica está, bueno, por empezar, es muy importante destacar porque es un proyecto que abarca no solamente la masoterapia, sino también el asistente de ayudantes terapéuticos, conocido también como ayudante o asistente terapéutico. Ajá, bueno, súper importante entonces que ya se esté avanzando en esto. Todos sabemos que la Cámara de Diputados sigue trabajando, sigue llevando adelante, digamos, los proyectos, si bien lo está haciendo ahora a través de la modalidad virtual y un poquito hubo algún cierto retraso, ¿no? A partir de que se dio la Asamblea Legislativa aquel primero de abril, de todas maneras las sesiones se han retomado. Y bueno, hasta ahora no hubo tampoco receso legislativo, con lo cual esperemos que esto prospere, ¿no? Doctor, ¿y en qué consiste, digamos, ese proyecto que usted me dice que es mucho más amplio, que abarca más que la mesoterapia, no? Bueno, lo importante de este proyecto, y siempre es bueno recordar a la sociedad, a la sociedad salteña, que lo trascendente de este proyecto es que se va a crear lo que es los colegios profesionales, ¿no es cierto? El colegio que va a unar a todos aquellos que realicen la masoterapia y también a aquellos que realicen la asistencia terapéutica. Esto es muy importante porque muchas veces piensa que las asociaciones profesionales, los colegios profesionales, sirven para una suerte de gremio, ¿no es cierto? Pero no solamente tiene una calidad de aunar a los profesionales que realizan la misma práctica, sino también es un control de policía para que toda la sociedad, en caso de que tenga alguna mala experiencia, vea que se cometa algún tipo de ilegalidad, pueda y tenga donde denunciar. Existe una matrícula y existe la posibilidad para que ese profesional reciba la sanción que merezca conforme a ley. Entonces esto es muy importante porque fundamentalmente es para proteger a la sociedad de los malos profesionales. Esto es lo fundamental y lo primero. Eso justamente me llamaba la atención, ¿no? Que está directamente vinculado hacia un fin social, digamos que es preservar a la ciudadanía fundamentalmente, sobre todo si es que caen en manos inescrupulosas, porque uno nunca está exigiendo tampoco ni viendo qué es lo que se le va a hacer, ni pidiendo un certificado, ni diciendo, a ver, mustrame el título para ver qué práctica me vas a realizar. Así está cual. También es importante este proyecto porque va a prever un capítulo especial respecto a los requisitos que hay que tener para poder ejercer esta profesión de forma legal en la provincia de Salta. Bueno, son los certificados habilitantes. Actualmente no existe una carrera universitaria que la habilite, así que con esta ley lo que se busca es que a través del Ministerio de Salud Pública de la provincia se realicen con universidades de otras partes del país, también con centros educativos terciarios que se realicen acuerdos para que se pueda impartir la matrícula, que también va a formar parte de la ley. Son tres años de currículum, en lo cual está detallada todas las materias en las cuales se tienen que impartir. Y es un conocimiento, también lo que es muy importante que la ciudad sepa, que se tendría que ir renovando cada tres años, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa en la actualidad, digamos? Porque esta desregulación, sobre todo como usted resaltaba, doctor, pone en mayor riesgo a la sociedad, además de no permitirles la especialización, seguir profesionalizándose, que es una de las tareas también que llevan adelante las constituciones de los distintos colegios. ¿Qué cuestiones se viven ahora, hoy en día, que hagan más que necesaria que esta ley prospere? Bueno, como te mencioné al principio, la gente, si tiene alguna mala experiencia, no puede encontrar un lugar donde se trate su reclamo particularmente, más allá en el Ministerio de Salud. Pero si existiría este tipo de colegiatura, sería más fácil para la propia asociación poder controlar ese tipo de actividades y poder sancionar, ¿no es cierto?, a aquellas personas y identificar a aquellas personas que lo está ejerciendo. También es muy importante esta ley porque con esta ley se van a habilitar todos los lugares donde se van a realizar la masoterapia, ¿no es cierto?, y también se va a certificar quiénes son los que lo están ejerciendo, porque muchas veces puede haber un lugar que esté habilitado para determinado fin, pero que la persona que lo realiza no tenga las certificaciones pedidas. Entonces, dentro del lugar tiene que estar la persona con la certificación respectiva. Así que esto yo también creo que es un avance muy importante, es un reclamo que también la sociedad tiene. Quizás muchas veces la gente no se da cuenta cuando se va a realizar algún masaje en tener estos requisitos, pero basta que uno tenga una mala experiencia para que ya comience uno a pensar en esto. Y mejor es prevenir que curar. Seguramente que sí. Angélica, ¿y qué es lo que pensás? Porque vos, desde AMANA, vos nos decías que hace mucho tiempo que está activa y que antes incluso de su constitución como tal ya se venía trabajando y se venían conociendo, ¿no?, cuáles eran las problemáticas fundamentalmente del sector. ¿Qué cosas crees que son más urgentes hoy en día, además de esta regulación y obviamente de instar a los legisladores a que lo aborden rápidamente, ¿no? Claro, lo más importante para nosotros lo que vemos en el medio de la sociedad es, por ejemplo, las personas especiales, ¿no? Las personas, por ejemplo, con síndrome de Down o con parálisis cerebral en la fase de recuperación requieren mucho del servicio del masoterapeuta. ¿Por qué? Porque es algo personalizado, algo que se hace, que se trata no solamente de la parte física, sino también la parte emocional, la parte psicológica del individuo. Entonces, por eso la gente está empezando a reclamar más, ¿no?, este beneficio. Pero tenemos la dificultad de que muchas obras sociales no avalan por el hecho de que no tenemos, por supuesto, una ley, ¿no?, que ampare y que pueda regular lo que es la masoterapia. O sea que esto también les daría acceso, digamos, a ingresar a esos grandes padrones con los que cuentan las obras sociales y poder garantizar que la gente reciba, ¿no?, el tratamiento adecuado. Bueno, sería lo ideal que a partir de esta ley ya, tanto el IPS como las obras sociales y la empresa de medicina preparada comiencen a tener presente este tipo de cobertura que solamente lo conocen, la importancia de transferencias son los familiares de las personas que tienen algún tipo de padecimiento. Así que, como tenemos un ejemplo que sucedió tiempo atrás con todas aquellas personas que necesitaban un tipo de asistencia terapéutica, como mencionamos al principio, y que también abarca la ley, tenían que ir hasta agotar última instancia en la justicia para reclamar de que sea la obra social de la familia la que cubra. Porque la cobertura de salud tiene que ser de manera integral lo más abarcativa posible. Y siempre que son gastos que no son extraordinarios, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces la reticencia de la empresa es para no dejar un antecedente de que se dio este tipo de cobertura y tiene una estrategia, lamentablemente, de esperar el litigio en los tribunales. Claro. Sumamente importante esto que ustedes están diciendo, porque además tener que judicializar, cuando hay un problema de salud, pasar por ese proceso que además es una instancia a la que no todo el mundo llega, porque no todo el mundo sabe que puede iniciarla o no tiene los recursos necesarios, también acortaría ese camino, ¿no? Para lo que es el verdadero acceso a la salud y a la cobertura. Bueno, recordemos la equinoterapia. También, bueno, fue algo que de a poco se fue admitiendo y asimilando y dando a conocer también. Pero esto requirió el trabajo, el esfuerzo y el tiempo de muchísimas personas para que, bueno, finalmente hoy en día ya no se discuta de qué es la equinoterapia, cuáles son los beneficios de la equinoterapia y la necesidad de que las obras sociales lo tengan que cubrir este tipo de tratamiento. ¿Cuántas personas podrían, digamos, integrar el colegio? ¿Ustedes tienen una dimensión, alguna suerte de censo, de la cantidad de personas que están formadas justamente para llevar adelante este tipo de prácticas? Sí, nosotros ya tenemos los tres años de la capacitación técnica de las personas que quieren, o sea, los estudiantes que hacen los tres años y ya hay un padrón que está establecido donde están habilitados para trabajar avalados por médicos, ¿sí? Los médicos son los que avalan la práctica de la masoterapia en patologías, ¿no? Bueno, interesantísimo entonces también tenerlo presente, ¿no? Justamente como para conocer el contexto. ¿Qué falta para que se presente el proyecto para que pueda ingresar a la legislatura? Bueno, justamente la gran novedad que teníamos era la incorporación, la participación de los asistentes terapéuticos que, bueno, también se acercaron, manifestaron su problemática, su situación. Entonces, estuvieron de acuerdo y solicitaron de incorporarse, entonces todo el texto legal se tiene que adecuar para que incorpore ambos tipos de profesiones. Entonces, esto fue el detalle final que nos faltó y calculamos ya la semana que viene se estará presentando y, bueno, tenemos ya el texto legal completo, definido, que se va a presentar, recordemos, en la Cámara de Diputados. Una vez que se presenta en la Cámara de Diputados, tienen que ir a las respectivas comisiones. En este caso, por ejemplo, si o si va a ir a la Comisión de Salud, dentro de la Comisión de Salud se la tratará eventualmente, y en caso de tener un dictamen que sea positivo, que si hay alguna reforma, se conversará, por supuesto. De AMANA siempre manifestaron que están dispuestos a hablar, a charlar, a conversar. Inclusive existe otro tipo de proyectos también a trabajar en conjunto, porque acá lo principal es la salud de la gente. Lo principal es que la gente esté tranquila cuando vaya a realizar cualquier otro tipo de terapia y también es fundamental que es hora de que las horas sociales y la medicina prepaga tengan en cuenta este tipo de cobertura, porque es sin duda indiscutible el beneficio que le hace a las personas y al núcleo familiar. Seguro que sí. Como decía recién Angélica, no solamente es lo físico, sino también lo emocional. Esto de poder también trabajar de alguna manera un poco más complementaria y entender la salud como algo integral, que es el nuevo concepto que existe y que cada vez se va tomando más en cuenta. Angélica, ¿qué te gustaría decirle a todas las personas que están trabajando, que están formadas justamente para poder integrar en su momento lo que puede llegar a ser este colegio? Sí, que tengan mucha confianza porque estamos muy bien preparados y muy bien compuestos. Tenemos al doctor en la parte legal y tenemos muchas otras personas que nos colaboran también en diferentes áreas. Entonces, que se acerque, que no tenga miedo, que nos pregunte, que nos llame al teléfono. Tenemos dos teléfonos, uno fijo y el otro que es el celular, 620-5058, que sería el teléfono fijo. Y el celular, 155-335-619. Sí, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, nos pueden llamar y nos pueden consultar con respecto a lo que ellos tengan, ¿no? Alguna duda. Bueno, y esta situación, este contexto, digamos, al no tener ese marco legal que de alguna manera también los proteja, los ampare, ¿no? ¿Los ha puesto una situación de mayor vulnerabilidad al momento de volver a la actividad? ¿Cómo ha sido, digamos, para ustedes? Sí, de alguna manera, como para expresarlo, sí, un poco. Porque, bueno, sabemos que estamos pasando esta pandemia, ¿no es cierto?, que nos afecta a todos. Estamos volviendo de a poco, pero muchas veces también al no tener legalidad es difícil tener que interactuar con otras profesionales, el cual, bueno, siempre hay discordia, ¿no?, en ese tipo. Así que, y bueno, pero saliendo igual. Bueno, ahí está. Entonces, esperemos que esto avance pronto. Entonces, los próximos días se estaría presentando en la Cámara de Diputados y ahí hacer todo el camino legislativo que, bueno, nuestros televidentes, muchos de ellos lo conocen porque nosotros acá seguimos muy de cerca lo que es la agenda, ¿no?, especialmente que lleva diputados semana tras semana. Muchísimas gracias a ambos. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Que tengan una excelente tarde. Nos vamos a la pausa. Quédate ahí y ya volvemos. Quédate ahí y ya volvemos.